Abundantes bendiciones, amadísimos hermanos, Marvin Marcano, cantautor y predicador católico. En esta ocasión nos encontramos en un lugar muy especial, un lugar sagrado. Estamos en la ciudad de Chiquinquirá. Aquí podemos ver la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona del pueblo colombiano, coronada reina, declarada patrona del pueblo colombiano en el año 1829. Por el Papa Pío VII. Esto está precioso. Acá es una de las abocaciones de Nuestra Madre María. Y pues la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá se celebra el 9 de julio. Así que es una fecha muy importante para todos los colombianos. Un dato importante es que Simón Bolívar pidió la intercesión de la Virgen de Chiquinquirá en la campaña libertadora del pueblo de Colombia. Así que, ¡guau! Las palomas. Y recientemente pues también el presidente Santos trasladaron el lienzo de la Virgen, lo trasladaron a la ciudad de Bogotá para el proceso de paz de Colombia, para que intercediera en ese proceso de paz. Es un dato muy importante. Para mí es una bendición estar aquí en una basílica tan importante donde el Papa ha visitado. Y bueno, aquí podemos ver la plaza. Está precioso la plaza. Diferentes restaurantes, las personas tomando fotos y todo eso.